Nosotros no tuvimos un jugador como Beikos. Beikos primero estorbó a Estrada, después lo atendió a Moisés y terminó agotado fuera de la cancha. Agotado, porque ese ni tocó la pelota, pero era adentro, adentro y sabe cómo pegar. Beikos. Esa era la contención y el jugador del módulo, el técnico que tenía que cortar los avances nuestros. Ese nos cortaba los circuitos. No tuvimos un jugador como Irving dentro del área. Esa es la diferencia. Los especialistas en el área. Y los jugadores que acompañaban a Irving tampoco estuvieron. Porque este equipo, con cuatro en el fondo, ponía dos contención. Y cuando atacaba, era con seis, con cinco jugadores, con seis jugadores. Y nosotros nos volvíamos, se nos perdía el carrete porque cuatro en el fondo, doble contención. No tuvimos un jugador como Beikos. No tuvimos. Méndez comete dos infracciones. La última de Robertson fue para penal legítima y la otra también. Pero la contención en Ecuador y la generación de fútbol no falló. Ellos terminan con un delantero diario. Cuol es un delantero neto. Es la última maravilla que tiene. Y ese es un jugador que toca la pelota y la mete. Que a seis toques hizo el gol, que estaba outside. Es otra cosa. Ramírez salvó una de la raya de Robertson. Pero este cuol, no tenemos nosotros un cuol. No tenemos esa clase de futbolistas, de estirpe, jovencitos que vayan al área. No tenemos. Estuvimos apostando Estrada y después Kevin. Pero Kevin no es un nueve diario. Es un jugador que juega por fuera. Ecuador es un equipo que va a jugar de contraataque. Le guste o no al profesor Sánchez, nosotros somos contraatacadores. Y para ser contraatacadores necesitamos un nueve. Maravilla. Un tipo que de dos oportunidades, emboque una. Y un nueve que cuando pise el área, así como hace Valencia, emboque. Tenga una idea. Porque esos nueve que tienen tres ideas, todos terminan confundidos. El nueve de Ecuador siempre ha sido un nueve terminal. Tiene dos, tres, emboca dos o emboca una. Y con ese golcito defendemos en la mitad de la cancha. Hoy, el franqueo...